Ahora no puedes. Este es el mensaje que te quiere hacer llegar el Arcángel Uriel. El Arcángel Uriel está muy cerca de ti y quiere que escuches su mensaje hasta el final. Mi nombre es Libertad Castro Cano y con mucho amor voy a canalizar este mensaje para ti. Pero antes quiero darte las gracias por ser parte de esta familia, de esta comunidad, de este templo. Agradezco tu aportación, tus bendiciones y esos mensajes que amo leer. Para agradecértelo, cada día estás en mis oraciones, en mis bendiciones y en mis sanaciones. Ahora acomódate y prepárate para escuchar al Amado Arcángel Uriel. Él es el Arcángel de la justicia, en la riqueza, en el amor, en la prosperidad, en el merecimiento. Hoy quiere que sientas que es justo para ti recibir lo lo que tanto mereces. Ahora escucha su mensaje. Ahora no puedes. No puedes dar marcha atrás. No puedes desagradar. No puedes desagradar. Puedes hacer lo que hiciste en el pasado. Ahora no puedes avanzar. Si continúas en esa energía pasada y estancada. Todo lo que pasó, como su nombre bien indica, pasó. Como cuando el agua pasa pasa por delante de ti y continúa su camino. Todo lo que pasó, necesitabas vivirlo. No tuviste más remedio que atravesarlo. Pero también pasaron cosas maravillosas y viviste grandes milagros. ¿Por qué no piensas un poquito en todo lo que conseguiste? ¿Por qué no piensas un poquito en todo lo que conseguiste? En todo lo que lograste? En todo lo que creciste. Es necesario que traigas al presente tus buenos resultados, tu éxito, tu felicidad, tus milagros. Y dejes en el pasado todo aquello que te impide avanzar, que te impide abrirte, que te impide decidir, que te impide crear y confiar. Y que hay veces que está en tu mente demasiado, demasiado pensamiento obsesivo. Con ese pensamiento. Con esa carga. Con esa culpa. Es imposible avanzar. Y tú, mi ser amado, no mereces cargar ni un segundo más. Con ese peso. Tan denso. Tan oscuro. Y tan pesado. Te pido que me lo entregues. Que lo pongas aquí, en este cofre de luz que te estoy mostrando. Que le permitas transformarse en luz divina. En amor puro. En una experiencia que te ha empoderado. Y que te ha ayudado a llegar hasta aquí. Ahora, estás en el presente. En el presente, todo es posible para ti. Cuando vibras alto, sonríe. Sonríe. Sonríe un poco más. Y trae al presente tu deseo. Tu ilusión. Y vive el milagro. Siéntelo. Aquí, delante de ti. Yo estoy aquí. Especialmente para mostrártelo. Para que creas que es posible. Para que no dudes más. Para que avances. Para que avances. Para que avances. Ahora, no puedes ser pequeña. No puedes ser pequeña. No puedes ser pequeño. Porque ya creciste. No puedes ser pequeña. Y no te quedan bien. Tus antiguas amistades. Esas que no crecieron. Tus antiguas relaciones. Las que crecieron. hacia otro lado. Ahora. No te sientan bien. las ropas que usabas antes. Ni siquiera. Los aromas. te sientas. No te has pasado. No te sientas. Porque ahora. Has crecido y te has expandido. Sí. siente tu expansión y siente tu energía ahora ya no puedes decrecer ya no puedes retroceder porque ahora estás alineándote en este momento con la divinidad que eres en esa alineación todo es posible como siempre lo fue como siempre conseguiste lo que era mejor para ti estoy junto a ti no estás sola no estás solo te estoy acompañando y también a tu derecha hay un ser querido para ti que está en la luz que pone su mano sobre tu hombro y te dice venga vamos adelante confía en ti confía en ti porque yo confío en ti plenamente y siente el amor de un abrazo y siente la paz y siente el poder de tu crecimiento y de tu avance y comparte este mensaje no te lo quedes para ti te amo mucho 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 y y y y y